de los payasos no buenos días de junta buenos días de un zorro buenos días de un cómic buenos días dos malos como le va va que se iba porque emburramos mire y aquí cabal quedó a cabal lo que era la peña y ahí está el último surco si no y desde allá venimos desde aquella punta todo esto si no es que la jalada también esta perra hubiera sido hasta allá va la punta allá donde está su papá hubiera sido pues si comi cuál van a hacer dice ambulancia tú eres julio lo siento tengo que matarte ambulancia y este que es solo de celoso y por qué te mencionas dinero a ver qué pasa cuál vivero ah mira vos malo malo aquí puede llevar de estos también no es que no es que no es que ayer llegamos a tallar a peña con los surco cuando completamos la la que contó para para cabalear la otra red y venimos del día de que apuntado pero fíjate que le hace falta que la vengan a fumigar hace cuánto hace cuatro días así porque tiene tiene bastante gusano me miraba quiere quiere otra pasadita y miraba quiere otra pasadita y quiere otra abonada ya va a comer otra abonada quiere ya ahorita es como está cuando llueva que le tiene abono y fíjate que aquí no le cala tanto la sequedad bueno siento yo pero el agnate es bueno porque si fueras como estaba que sabor tiene como la cantidad de las probadas por un ato estamos taponada para vos ajá bueno 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 como te llamas vos le decía el payaso a freddy Freddy le decía, y la llena le decía, ya la deja en la casa Si malo, bye, ah, ah ¿Ves que es el del zorro? ¿Ven a dónde vengo yo? Hasta allá arriba llegaste Sí, sí Ya, como la regó, quiere limpieza con uno Sí, cabal Mira mi zorco, venía enfocarlo Acepta tu error malo Acepta lo cara de caballo No pueden trabajar y ahí andan del cambrón Yo les enseño, papá El tío, este zorro, babo ¿Por qué, vos? Cuando no hubiera hasta allá arriba dejó la mata Dejátele todo, zorro Junta, ¿y para dónde vas, pues? Aquí, para las montañas Para el norte, vas, junta Como que ando comprando botellas y zapatos de hulio, babo Ey, come ¿Y no se acuerda que se andaba tan mal aquel día, el domingo? Sí Con chorro y tenis así como anda usted Alguacito Ajá Es uno de esta marca, camarón Y se voltea a ver los zapatos Uy Es uno de esta marca ¿Ah? Uno de esta marca No, aquella era, este, Nay Cortés Yo uso marca ¿Va que sí? Marca Está bueno, Fito A ver, ahí Yo no sé, pero Mira, yo como sudo y malo, pura princesa Ni siquiera Ni ha sudado nada, babo Nada ha sudado Eh, princesa, te digo, mirá Pura princesita Ahí va el viejo guamber, bebe Ahí va el viejo guamber, bebe Lo importante es el trabajo, no el sudor No, yo no, no estoy No, pero fíjate que No, pero fíjate que sí Tendés que echar tan siquiera una tu gotilla Ajá, estás enfermo Eso es lo que te queremos dar a entender Mira, bebo No, pero sí Realmente tendés que echar una gotita de sudor Porque no estás enfermo, así Va, come Ando enfermo y ando trabajando, imagínate Así o más claro Vaya Son muy fuertes y no los perdidas Si eres pobre, te humilla Mata, pero ¿les vas a ayudar? Ah ¿Les vas a ayudar? Sí ¿Quién? May Ah ¿Les vas a ayudar, May? Sí, les voy a ayudar a tapiscar yo ¿Quién estás poniendo la mano? No, le ando al 100 Pero les voy a ayudar a quien quiera con la izquierda ¿Va, zorro? Sí, pues sí Cuando vayan allá por aquella piedra Me voy a poner yo ya a ayudarles Hombre, aquí la bomba ya, vos ¿Quién está? ¿Les voy a ayudar ya cuando llenen las cuatro redes? ¿Ajalar? Ajá ¿Por qué comí? Por el panal que está allí ¿Ah? Por el panal que está allí Ah, pero está hasta allá Por eso cuando vayamos por allí Ajá 10 dólares a malo si lo burgan ¿A vos? Hoy sí te lo vamos a dar No, ayer no lo gané y no me lo dieron Ya no creo yo Sí, comí Pague, comí Comí Más tarde Más tarde En cámara, porque no me pagas en cámara, menos Sí, porque a mí me dieron que yo pagara en cámara, mi gato, zorro Pague Dijo palabras de hombre, dijo Y si no Ajá, comí Ahí sí estoy yo con zorro, comí ¿Y dónde queda esa palabra? Queda botada, zorro ¿Quién no tiene palabra? Sí Sí, la palabra No es que era botada, lo de hombre no Jajajaja Junta ¿Y qué va haciendo hasta allá usted, pues? Acá no estoy hace bordo Ah Sacando la puntita esa Está bueno, Junta Allá va el viejo Wambere De mi mente en las historias Hoy tus besos se me borran Y tus ojos no verán Y una lágrima llorar Aquí nadie va a llorar Solo mata Tengo prohibido recordarla una vez más Tu querés de mi cariño Y si quieres regresar Que vayas por donde vino Es igualito de hacer esto Aquí nadie va a llorar Trabajá, cuesta No, no sé Ey, oígalo Oígalo que Oígalo que El zorro Ey, sí, tiene talento Cuenta, sí, puede cantar Oiga, que usted sí la ríe Oiga, que usted sí la hiciera de canto Dice, mire Qué malo ¿Ah? No oído así, dijiste No Zorro, no te lo lleves Zorro, no te lo lleves Mire, tía, la Camilita Morán Usted bravo Oye, vamos, que cuadra Zorro, y tu papá no hizo milpa Bien Zorro ¿Qué está buscando estas milpas? No, es que esto ya no es tiempo Don Miguel, ¿por qué? Muchos adelantó Es que él la ha sembrado de esta vez No, es que Por estas milpas Para dejar libre esta Para dejar libre Esta milpa es Ajá A principio de enero la sembramos Sí Aquí es que tiene que hacerlo a ley ya Porque esta milpa ya está saliendo Porque levanta rápido esta otra Si no Es que no es paja O sea, que ahorita está verde este maíz Sí, pero para quererlo guardar Sí, pero para venderlo Lo puede vender Para venderlo y lo venden Para guardarlo Bien, para guardarlo Pero tienen que asolearlo Unas tres veces Por lo menos Con dos veces Ah Pero siempre Como la gente que hay en El Salvador Así como la come Que es harta mucho Un día lo termino ¿Quién se harta mucho? ¿Quién come mucho, Malo? Es verdad Es verdad, pues come Ah Come así, así Hablando así ¿Cuántas tortillas se comió ayer con la sopa? Siete ¿Siete? Por una me ganó ¿Y Malo se comió diez? Cinco me comí yo Ah, sí De ahí Siete tortillas ¿Y usted cuenta? Ni una Ni una Yo cinco Lo único que fueron dos platadas de sopa ¿Ah? No me terminé ni siquiera una Ni una ¿Y vos, Malo? Cinco, pero repetir Es que cuando yo voy así cansado no como Ey, Malo se comió cinco tortillas Y estaban grandes Cinco tortillas Y dos Dos este Platadas de sopa Y cuatro pedajos de gallina Y una pieza Y un pedajo de 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 pollo Yo me comí seis tortillas Yo me comí seis tortillas ... No, 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 no Yo comi, en serio Cuando tengas seis También ¿Quién es Saray? ¿Cómo te dijo Malo aquel día? ¿Quién es Saray? 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 ¿Amiga? ¿Amiga o...? ¿Ahí la comiste? ¿Cómo dijiste aquel día vos? ¿A dónde? Yo no le iba a andar peleando a ella, te dije. ¿Y cómo fue la palabrita? A la Saray, te dije. Pero miren, ¿por qué andan peleando ustedes a la tal Saray? No, pero ¿quién habla con ella? ¿Así como decirle? ¿Ya saben cómo? ¿Quién? ¿Usted conmigo Malo? Yo creo que Malo porque él tiene el número de ahí. Ah, de verdad. ¿O yo lo tengo? Yo no lo tengo. Ajá. No lo tengo, ya me bloqueó. ¿La Saray? Sí. Qué mal por ti, amigo. Ey, este... ¿Cómo me dijo aquel día Malo? ¿Ah? Mira quién me está llamando, me dijo. Mira quién es tu... Ah, ella la sabe ahí cuando dijo el barrilito. Ajá. A ver. Malo. ¿Así dijiste para Malo? No, era de otra. De otra era. De otra era. De una de allá abajo. ¿De cuál? Pues del Sevilla. No, de allá. ¿Pero de Estados Unidos? No, del Cocal. ¿Ah? ¿Ah? No, del Cocalito, te digo. ¿Del Cocalito? Si hay... Si hay... ¿Qué es? Piedrero. 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 Hola. Componete, Cunta. Ey. Ayer puse yo el estado así de... de usted. Cuando estaba perreando. Cuando estaba bailando. Ajá. Le enseñé lo que puso la... la... la muchacha, va. ¿Qué muchacha? La que le puso allí. ¿Qué muchacha? Componete, Cunta. Componete vinagre. Ajá. Que nunca lo saludamos. Ajá. Ey. No, es que mira, ve. Es que miren, gente. Si miren este video. En los en vivos, miren, ve. Ajá. Porque ella me dijo, va. Fíjate, Mata me dice que yo te... te... Les envío allí. Me dijo, saludos y todo. En los en vivos, me dijo. En Cunta no los... No, es que miren, ve, gente. Yo le voy a... Dije, va, de que como eran... Heeeh, un montón de saludos que mandaban, va. Entonces... Yo primeramente quiero decirles una cosa. Yo casi no fui a la escuela. Muy apenas hago el milagro de chechalaquear con ustedes. Ajá. Porque yo fui tres años nomás a la escuela. Ajá. Primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Y prácticamente iba solo, va. A vagar. A vagar. A vagar, iba. Nunca me gustó la escuela. Espérame, ya voy, ya voy. Pero sí aprendí a poner en que sea mi nombre. Y todo eso. Ajá. A leer un poco también. Y yo leo a veces rápido, pero... Puche, hay que leer más de dos mil comentarios. Ajá. Más. O mil y algo de comentarios. Porque solo a veces una persona pone hasta tres, cuatro comentarios. Es tremendo. Es tremendo. Ajá. No, pero entonces mandemosle un saludo, pues, a ella, este... Aquí en este video, todito, pues. Ah, este sí. Vaya, ella se llama Alejandra. Te ha pedido saludos. Ajá. Y me dice que la saludemos. Sí, que saludemos. Entonces, mándale un saludo, pues, Alejandra. Ya, pues, le mandamos un saludo ahí de parte de Combo de Aventura con Marlene. Saluditos, saluditos, Alejandra, bendiciones. Vaya zorra. Saluditos. Saluditos, Alejandra. Bendiciones a ella y a su mamá, Patricia. La niña, Yanel, quiere un... Un saludito de todos nosotros. También, también. Saluditos, Yanel. Yo vine de ahí también. Saluditos, bendiciones. Tienes cuatro añitos, la niña. Ah, con la que dijo que a Malo, ¿qué dijo? Ajá, que dice que a Malo no le manda saludos porque muy feo baila. No, hey. Ajá, así dijo. Yo a Malo... Ay. No baila, no puede. ¿Cómo es que le hace? No, puro caballo. Brinca, pues, dice. Hey, hey. Junta. Junta. Y dijo así, mire. A Malo no le mando saludos porque no puede bailar. Mejor que vayas a robar gallinas, tío. Jajaja. Jajaja. Sí, dijo. Y esa enseñanza que no le das a los niños. Jajaja. ¿Y esas uñas te me las vas quitando? Sí. No. Ayer le dije yo, mire Junta. Junta. ¿Cuánto me vas a pagar? Decirle a la Marlene que tiene una bicicleta si te quitan las uñas. No. Tampoco. Con la bicicleta con las uñas. Es mucho. Sí. Ajá, ¿qué estaba diciendo de verdad? Me reclamó la Jaina. ¿Por qué? ¿Por qué tienes Jaina? ¿Cuántas veces le voy a repetir que sí? ¿Y cómo se llama Jaina? Estefany. 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 Ajá. Estefany, mi amor. Ah, ¿y la que tenés allí? Obvio. Mira, ¿y la que tenés allí? Fue un pasado. Un... Ah, Comey. Va a permitir eso usted, Comey. Va a permitir eso usted, Comey, que le diga así. ¿Cómo le estás diciendo y confía el domingo? El domingo. Malo. ¿Querés que digamos todos nosotros aquí, Malo? ¿Dónde? ¿Ah? No te voy a decir que la aquí baja el sol, que todavía no se me ha pegado al sol. Malo, ¿querés que digamos todo aquí? Digan, como... Yo sé, ustedes como si, como se han hecho. No le cuadra. Él los ha puesto por chambrosa con la chava de él. Ajá, cabal, ¿cuántas veces usted hace? Ah, oígalo, oígalo. Mira. Eh, Kunta. Vaya, estas redes hoy las vamos a llamar. ¿Cuántas veces usted saca de un chambre y va vos? Vamos a ver, vamos. No me contesté. ¿Cuántas veces usted saca de un chambre y va vos? ¿Un chambre? Ajá. ¿No me contesté? ¿Seguro? No, ¿cuántas veces usted saca de un chambre y va vos? No, no te digo. Ajuntes, ajuntes más, ajuntes más. ¿Cuántas veces usted saca de un chambre y va vos? Cuando dijiste. Con él es que la agarras. Espérenme, espérenme. Volvemos en otro video. Volvemos en otro video con ese chambre. Vamos a ver. ¿Hubo? Si. ¡Gracias!